El día de ayer se entregó el premio de la Cuarta Bienal Nacional de Autorretrato Rubén Herrera. Este premio lo entregó el alcalde José María Fraustro Siller a Mauro Evaristo Llanas Pérez, el ganador absoluto de esta edición celebrada dentro de la Fiesta Internacional de las Artes Fina Saltillo 446, acompañado de su esposa Beatriz Dávila de Fraustro, así como de la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel. El alcalde Chema Fraustro inauguró la exposición que enmarca las obras de este certamen y que le da realce a las manifestaciones artísticas que se desarrollan por los festejos de la ciudad. La Cuarta Bienal Nacional de Autorretrato fue el llamado desde el pasado mes de enero a todos los artistas locales, nacionales y extranjeros para que participaran con una obra inédita. El alcalde dijo que parte importante de las fortalezas que tiene la capital de Coahuila es precisamente el gran bagaje histórico, cultural y artístico. El autorretrato es uno de los ejercicios de análisis profundo en el que el artista puede verse y escrutarse a sí mismo en este tipo de obras. La subjetividad es obvia y necesaria. Ahí el artista busca representarse a través de su propia mirada y no hay manera de esconderse de sí mismo. El estado de ánimo de verse cara a cara con su alma, sintetizó el presidente municipal. Cabe destacar que además de la premiación con un monto de 200 mil pesos al ganador del certamen artístico, Mauro Evaristo Llanas Pérez, el jurado decidió entregar dos menciones honoríficas a José María Castelau Cámara y a Jorge Rodríguez Jiménez, ambos del Estado de México. Para el Instituto Municipal de la Cultura de Saltillo es fundamental realizar estrategias culturales enfocadas a fomentar, promocionar y difundir el lenguaje plástico contemporáneo en este sentido, llevando a cabo la realización de certámenes que impacten cada vez más a la comunidad profesional en el ámbito virtual, es lo que visual, es lo que señaló la directora Leticia Rodarte Rangel. ¡Gracias!